Las sagas Zero y ZX, las dos sagas de Mega Man que más he disfrutado y que me marcaron para bien todo 2020, tanto por su historia, como sus mecánicas y demás cosas que estas sagas ofrecieron. Pero hagamos un enfoque a sus jefes, el cual será el tema de este vídeo. Hola a todos, hoy les traigo el top 15 de los jefes más difíciles de los Mega Man Zero y ZX, cabe aclarar que esto estará bajo mi opinión personal. Ah, y para ser más justos, los jefes de la saga Zero que aparecerán en todo este vídeo tomaré en cuenta el rango A, ya que acá estos usarán su esquillo habilidades extras para ser mucho más completo destacar su arsenal. Si ya entendieron todo lo que dije, comencemos. En el puesto 15 tenemos a The Tanzman Tiss de Mega Man Zero 3, carajo que con ese nombre se me hace un trabalenguas. Este usará mayormente ataques con sus navajas, puede ir en vestirte para hacer daño por contacto, saltar hacia la pared y caer encima tuyo, y también puede tirar sus cuchillas mientras está colgado. Su ex skill es disparar ráfagas de luz hacia el cielo, para hacer caer un bloque para que luego con sus cuchillas le lance parte por parte trozos de ese bloque. El problema de este tipo, es su gran tamaño, tanto por el jefe como sus ataques. Es más fácil matarlo haciéndole combos con el sable y memorizarse sus ataques, pero de todas formas de los primeros jefes de este juego, este es el más desafiante. En el puesto 14 tenemos a los hermanos Sanchus en Mega Man Zero 2, este es un jefe doble en el boss rush del juego recién mencionado. Estos dos se irán turnando para atacar, primero el Kulius se quedará en el centro de la pantalla para dispararte proyectiles de sus pinzas, luego llegará Kulwagust para intentar atraer con el tornado, el cual si te agarra hará una explosión haciéndote un daño muy grosero. Luego estos dos se pondrán en las esquinas del lugar e irán cambiando de lugar un par de veces, acá es más fácil evitarlo con dash. Su habilidad especial te dará más problemas, ya que ambos se engancharán con un ataque eléctrico e irán girando en círculos, y para evitarlo hay que pegarle al centro de dicha unión antes de pasar para el otro lado. Este jefe sin subtanques le será muy difícil, por suerte, estos dos te los enfrentas juntos aquí no más, y al ser de los últimos donde ya tendrías que tener algo de ventaja le quita muchos puestos de dificultad, además esquivar los ataques de los dos cuando van de a uno no es tan difícil, solo deben prestar atención al momento que van a atacar. Una razón más por lo que está más abajo, es que ambos tienen la misma debilidad, el hielo, así que con cualquier ataque de dicho elemento, le será mucho más fácil. En el puesto 13 tenemos a Heer Gemblem de Mega Man 04. Este jefe es algo engañoso para los dobatos o para los que recién tocan esta entrega, este jefe es de elemento fuego, así que puede hacer una onda de esto. Este pendejo si lo atacas, hará un Shoryuken donde saldrá dos ráfagas de fuego o se volverá en un frisbee gigante que irá hacia arriba chocando la pared, para que el huevo se quede en el aire y libere un rayo de calor para ir girando en círculos. Acá es mucho más vulnerable así que es mejor atacarle mientras hace esto, porque si va en tierra, hará todo lo posible para no golpearte. Si no fuera por este detalle, ni hubiera aparecido en este top. En el puesto 12 tenemos a Mino Magnus de Mega Man 04. Este mutuo es el que considero el más difícil de este juego, ya que este loco aparte de ser gigante, tiene ataques bastantes difíciles. Magnus puede agarrarte, o puede usar ataques magnéticos para hacer un cubo de chatarra y cortarlo con su hacha, puede que lo haga en vertical o en horizontal, pero el ataque más jodido de este tipo es cuando se pondrá a volar en el centro del escenario para luego dividir su cuerpo y atacarte con sus partes, nunca he logrado esquivar este ataque. Además, siento que este jefe es más para atacarle con el sable cargado, ya que su punto débil es la cabeza, y como su cuerpo es enorme no te lo pondrá para nada fácil golpearle. En el puesto 11 tenemos a Phoenix Magnion de Mega Man 02. Este es el mismo caso de Hidgenblem pero más difícil, este Phoenix se quedará en el centro sin hacer nada, pero si lo atacas o te acercas a él se irá para atrás o teletransportarse para atacarte. Akar puede variar, puede hacer clones para atacarte con sus plumas. Puede quedarse en el cielo tirándote plumas en llamas. Puede ir a intentar agarrarte, el cual si lo logra, prepárate para comerte el vergazo de la vida, porque aquí, invocará The Bile, Agile, Bick y el coronel. Y otro de sus ataques es embestirte en llamas. Su ex skill es que intentará embestirte en llamas 3 veces, en el caso de que te llegue a golpear, prepárate para el vergazo porque este también te hará un daño fuerte. Este ataque te puede empujar hacia un lugar y luego Magnion aparecerá abajo donde vas a caer y te llevará al cielo totalmente en llamas. Consejo para ganarle, debes atacarle antes de que haga dichos ataques, no lo hagas cuando se quede en el centro porque si no estarás muy vulnerable, y si tienes el chip de trueno se te hará mucho más fácil. En el puesto 10 tenemos a Panther Flow Glows de Mega Man 02. Quizás este tipo no sea engañoso, pero si es bastante difícil debido a su velocidad, Panther se mueve y ataca muy rápido. Puede lanzarte esferas eléctricas, lanzarte boomerangs eléctricos de dos formas, desde arriba cuando va a cambiar de lugar, o de costado si estás cerca tuyo. También te puede intentar golpear por contacto, por lo que tampoco es tan aconsejable estar cerca suyo. Su ex skill consiste en electrocutar la plataforma en la que está, en este estado es invulnerable, pero es fácil de esquivar dentro de todo. Y eso es todo con este, solo se me complica más este por lo ágil que es y nada más. En el puesto 9 tenemos a Hanumachine de Mega Man 01. Acá aclare cual versión, ya que este luego regresa en 03, pero ahí es mucho más fácil. Este jefe es demasiado rápido, puede ir a escalar la pared para intentar caer arriba tuyo, pegarte con su bastón para nada sacado de Dragon Ball, y además sacarán unos mini monos que irán hacia a vos para agarrarte y reventar como los Saiyajin Man. Otro ataque consistirá en girar en círculos y esparcir unas llamaradas. Su ex skin es casi el mismo ataque con su bastón, solo que acá lo estira, por lo que tendrá más rango para intentar darte. Mi problema con este es similar al anterior, su velocidad, a veces me cuesta saber cómo va a atacar y digamos que para ser de los últimos jefes este es el que más problemas me da, más que el Rainbow Devil. En el puesto 8 tenemos a Iolus de Mega Man ZX Advent. Este tipo es un poco complejo de esquivarlo, no porque sea difícil de entender su patrón, sino que esquivarlo será un reto. Te irá a atacar con sus Sonic Blakes haciendo Rash o Irs. saltando y atacando hacia donde estás. Otro de sus ataques es el Sonic Boom, en el que hará un pequeño combo con sus sables y saldrá una ráfaga de trueno sónico. Otro de sus ataques es que invocará dos artefactos que liberan tres rayos y que irán girando mientras Iolus baja lentamente. Ahora su ataque especial consiste en lanzar tornados, y aquí dependiendo el personaje que elegiste, con Greite lanzará dos tornados que uno irá arriba y otro abajo, con Ash, mandar a un tornado en dos direcciones diferentes y estos pueden irse hacia arriba o hacia abajo, siendo la más fácil de esquivar a diferencia de Greite. Ahora, quizás lo he ubicado en este puesto, ya que no tomo en cuenta la habilidad de Cronoforce en ralentizar el tiempo, porque si no rompes la dificultad y vamos, hay que hacerlo justo xD. En el puesto 7 tenemos a Aztec Falcon de Mega Man 01. Dios mío, este es el jefe introductorio más difícil que he jugado en un juego hasta la fecha, Aztec Falcon a diferencia de los otros mutos de la saga, este solo cuenta con una barra de vida en vez de dos o tres, pero el problema es que en este juego no vas casi nada farmeado y con la barra de vida al mínimo, sumando sus ataques por Dios, son confusos. Puede intentar atraerte con su poder magnético, puede saltar a la pared para embestir contra el piso y liberar rayos, dispararte rayos hacia el otro extremo o intentar embestirte yendo hacia donde estás. Otro problema con este es que solo tienes uno minuto para derrotarlo porque si no los recloides que están abajo serán aplastados y fracasarás en tu misión, y a pesar de que el jefe sea eléctrico, no irás con su debilidad que es el hielo, por lo que tendrás que pelearlo a nuevo. Sin duda alguna, un jefe bastante difícil para ser el primero, descartando el golem ese claro. En el puesto 6 tenemos a Prometheus y Pandora de Mega Man ZX y ZX Advent. Ok, acá incluyó todos sus combates por igual, iré en orden. Prometheus es el primero en enfrentarnos, lo único que hará es liberar 4 cráneos que escupirán fuego desde los extremos del escenario, atacar con sus cabellos que saldrán como pinchos desde las superficies y te irá a atacar con su guadaña. Cuando venga el ataque de la guadaña tendrás que dispararle antes de que choque con vos y pasar encima suyo, ya que si no hará una gran ola de energía y luego se irá volando hacia arriba de todo para luego cambiar de ataque. Luego de esta pelea viene Pandora más al final del juego, donde ella hará ataques elementales de hielo y trueno. Como liberar 4 esferas de rayos de su báculo, o hacer una botella de hielo que irá rebotando por el suelo. Esto no es lo único que ella hará, ya que también usará sus antenas como mantarlas en dirección tuya para hacer un ataque en cruz con pedazos de hielo, o hacer una barrera eléctrica que descenderá hasta el piso, otro ataque es que se montara en su báculo e irá hacia arriba yendo de un lado para otro. Luego de este combate, vienen los dos juntos donde harán casi todas estas técnicas a excepción de una, ya que este será un ataque en conjunto. Primero Pandora mandará sus antenas en la parte superior, una liberará rayo y otro hielo e irán subiendo y bajando, una vez que se vayan vendrá Prometheus desde arriba para pegarte con su guadaña y sacar 4 bolas de fuego que quedará por un rato en el piso. Honestamente, se me dificulta más los ataques de Prometheus que los de Pandora, además, él solo tiene una debilidad, el elemento trueno. En el caso de Pandora es débil al fuego y al hielo. Sí, muy cómico, ella que usa ataques de hielo también es débil a dicho elemento. Ahora pasando a su combate en ZX Advent, sus ataques sufren múltiples cambios, acá atacan más en conjunto que en el primer ZX. Prometheus hará dos columnas de fuego, una irán girando en el fondo mientras se expande, y otras siguen de largo, y para esquivarlo deberás dispararle frenéticamente hasta que se acabe dicho ataque. Pandora luego hará un ataque donde liberará 4 báculos eléctricos que irán girando como un boomerang dos veces en dos direcciones. Todo fácil aquí, pero uff, agarrense cuando le queden la mitad de vida a ambos. Sus ataques van a ir variando, como Prometheus usará el ataque de su cabello como pinchos y luego sale Pandora para hacer girar sus antenas con ataques elementales. Prometheus atacará con su guadaña mientras Pandora bajará montada en su báculo yendo en zigzag. O el ataque más difícil de Andos, Pandora usará su antenas para liberar bastantes rayos o pinchos de hielo para que luego Prometheus caiga encima tuyo liberando esas bolas de fuego. Ahora, digo difícil, porque Pandora puede engañarte cuando quiere, ya que puede mezclar el ataque de hielo y rayo y viceversa antes de que caiga Prometheus. Si debo elegir la más difícil de estas peleas, obviamente se queda más esta última por lo antes mencionado. La ventaja es que ambos comparten barra de vida y tienen múltiples debilidades elementales, así que les facilitará más eso, aunque yo los peleo a buster y sablazo normales xe. En el puesto 5 tenemos a Hayden Phantom de Mega Man 0 1 y 3. Este jefe no tiene debilidad por elemento, sus ataques son bastantes cabrones de aprenderlos, pero vamos de a poco. Uno de sus ataques consistirá en lanzar una shuriken que irá en zigzag hasta arriba para que luego Phantom salte hacia él y tirarte kunai si estás debajo suyo, y luego tratará de caer arriba tuyo con su katana. Otro de sus ataques es que intentará embestirte con esta, si logras golpearle con un ataque cargado podrás estunearlo un poco. Otro de sus ataques es que hará unos clones, total no es tan difícil saber cuál es el verdadero, solo tienes que fijarte en el que está más resaltado. En el caso de que le pegues al clon, te explotará un panteón en donde lo golpeaste y luego el Phantom Real caerá encima tuyo con su katana. En caso de que le aciertes todo, Phantom salte y te lanzará una shuriken que al impactar con el piso se dividirán las púas de dicha arma. Su ex esquillará oscurecer la pantalla y te lanzará 3 kunais desde las sombras, este ataque no se irá hasta que le golpees 4 veces. En 0-3 puede dejar 3 pinchos en el suelo y los ataques de las kunais y shuriken serán más agresivos habiendo mucha mierda en pantalla, pero la ventaja es que estando en el ciberespacio, siendo la única forma de enfrentarlo, tendrás todos los ciberelfos activados facilitando más el combate. Sin duda alguna, Phantom es el guardián más desafiante, pero... En el puesto 4 tenemos a Sage Arcquia de Mega Man 02. Si, aunque no lo crean, Arcquia es el más difícil, si solo tomó en cuenta este juego y esta versión, porque después viene su forma fenómeno, la cual no la incluiré porque es fácil. Arcquia tiene las mismas habilidades que en 01, si ahí lo recordaban super fácil, cosa que lo es, acá es mucho más rápido y agresivo. Al hacer los triple blades irá a embestirte super rápido y darte un espadazo hacia arriba mandándote a volar. Su vuelo es más rápido, por lo que te podrá agarrar y estampar contra el piso más fácil si no estás atento. Y su ex-skid, o off su ex-skid. Acá Arcquia hará el sonic boom hacia el piso, y las ráfagas son enormes y tienes un espacio muy justo para evitarlo, así que tendrás que spamear mucho el dash. Otro ataque que tiene es que unirá sus sables para hacer caer un rayo en tu posición, por suerte es mucho más vulnerable así que no tendrás tantos problemas evitar este ataque, aunque si puede tomarte desprevenido. Y eso es todo con Arcquia, es el castigo por humillarlo en 01 y la verdad me gusta, lo cómico es que si mueres con él, te dirá que, resumidamente, eres un debilucho de mierda, no lo dice literalmente, pero yo lo veo en ese sentido xD. En el puesto 3 tenemos a Argoil y Humoil de Mega Man ZX Advent. Este dúo de pseudodroides si es algo complejo de esquivar, estos dos te pueden engañar con su moveset ya que van de un lado a otro, pueden solamente gasear o saltar a la vez. Luego pegarán saltos de un lado a otro lanzándote una bomba hacia donde estás, este si es más sencillo de esquivar. Otra de sus habilidades es que se saltaran hacia arriba de todo y empezarán a lanzar una bomba entre ellos mientras bajan, cuando tocan el piso la lanzan en centro del escenario y hará una gran explosión de oscuridad donde saldrán ráfagas 3 veces. Cuando acaba ese ataque los pseudodroides regresarán al escenario y empezarán a pasarse la bomba de base de patadas y al cuarto pase la bomba se triplicarán, la mejor opción es ponerte atrás de alguno de los dos que haga a la última patada. Sin duda alguna, el jefe más desafiante de la última entrega de ZX. En el puesto 2 tenemos a Kraft de Mega Man 04. Aquí el jefe más difícil de la saga 0 para mí, este tipo que se cree el campeón de Metal Slug se tomó muy en serio su juego. Kraft tiene un arma multiusos como por ejemplo una navaja la cual si te atrapa te mandará a la esquina mientras te hace daño continuo dicho ataque. Disparar misiles teledirigidos, y disparar un super láser, el cual puede hacerlo de costado o desde el aire, este último tendrán que golpearle para esquivarle. También lanzar a granadas, puede ser una que se esparza en 6 pedazos o lanzar 3 bombas desde su rodilla. Otra cosa que me hace costar mucho su combate es su manera de esquivar, este tipo hará una voltereta como un gloco, no te puede hacer daño por contacto, pero si te puede cagar al momento de atacar ya que lo hace rápido y de forma imprevista, peor si te manda un ataque aprovechando que erraste el ataque. Su habilidad especial es que se pondrá a disparar el rayo láser en el suelo y mientras está levitando por este, sacar a muchos misiles de su arma, lo cual para esquivarlos tendrás que destruirlos antes de que impacten en el suelo donde tienes que pisar para evitar recibir daño. Además este jefe no tiene debilidad, y tiene 3 barras de vida y además, este jefe tienes que hacértelo 2 veces porque es de intermedio y es el primer jefe de los últimos niveles. A este tipo siempre debo ir a enfrentarlo con al menos un subtanque porque si no, este combate no lo gano ni cagando. La verdad, un jefe bastante pesado. En el puesto 1 tenemos a Omega versión Mega Man ZX. Omega en 0-3 era sencillo, pero en ZX, uff mamita, este es súper agresivo. Este jefe irá asaltando rápido hacia a vos, y donde te agarre prepárate que este te meterá el sablazo de mil maneras posibles, peor si te acorrala. La mejor opción es darle un tiro cargado antes de que toque el suelo. Otro de sus ataques consiste disparar 2 Busters cargado y lanzar a una ráfaga de su sable, también puede gasear hacia donde estás y darte un sablazo hacia arriba. Omega estando en el aire libera ráfagas de energía con tan solo girar con el sable. ¿Pero quieren saber lo peor? Tienes dos ataques más golpeando hacia el piso, como liberar energía en varias direcciones. O, el peor de todos, rodearse con un láser que aparte de hacerlo invulnerable a todos tus ataques mientras está, de paso lo regenera. Complicando y alargando más el combate. Sin duda Omega de Zeta X es el jefe más difícil de dicha saga, lo cual, tiene sentido, es un boss secreto, y funciona para conseguir el modelo X que está rotísima. En fin, hasta aquí acaba el top, espero que les haya gustado y para ustedes, ¿cuáles son los jefes de estas dos sagas más difíciles? Dejenmelo en los comentarios y sin nada más que decir, nos vemos gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!